Y los profesionales sin quien, mami No te puedo olvidar, por mucho que lo intentes Y si lo puedo lograr, y si lo puedo lograr Y solo con la muerte, mucho tiempo pasó Desde que te fuiste Y en mi alma quedó, y en mi alma quedó El adiós que me diste No sé si a ti te pasa igual, o es solo mío este dolor No sé si a ti te pasa igual, o es solo mío este dolor Y si lograste olvidarme, mi Dios no te castigó Amor, no puedo olvidar, te esperaré siempre No te puedo olvidar, por mucho que lo intentes Y si lo puedo lograr, y si lo puedo lograr Y solo con la muerte, mucho tiempo pasó Desde que te fuiste Y en mi alma quedó, y en mi alma quedó Era Dios que me diste Y en mi alma quedó, y en mi alma quedó Busca correr, y en mi alma quedó Y en mi alma quedó, donde tu filla Y en mi alma quedó, y en mi alma quedó Y con la muerte, mucho tiempo pasó Y con su alma quedó, mucho tiempo pasado Y ahora duplaz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!